Muy buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Cami y bienvenidos una vez más a esto que es Microculta. Estamos hablando de detrás de cámara que con Coti extrañamos un poco salir a la calle, así que decidimos tenerles una joya que tiene Rosario. Si sos de Rosario y no lo conocés muy mal, te invitamos a que vengas a conocerla y que nos sigas en nuestras redes para conocer las joyas. No sé si ocultas se podría decir, pero que tiene Rosario y que está bueno venir a conocerla. Puntualmente esta es la primera galería que tuvo Rosario, situada más o menos a finales del siglo XIX. Estamos hablando de pasajes par. También tiene además el primer ascensor de acceso público, así que sin dar más vueltas vamos a contarles un poquito de historia y mostrar un poco más de lugar. Fue la primera casa de tres pisos que se levantó en la calle, en el cantón Rosario. Por ende, el primer rascacielos rosarino se le podría decir. Su segundo hito fue la primera galería cubierta del país. Rosario se ponía así a la vanguardia de la estética de los nuevos centros comerciales que se marcaban desde París. ¿Hace cuánto tienen ustedes el local acá? Mirá, yo estoy en el pasaje hace tres años en nuestro local, cerramos la pandemia y me abrí este espacio propio. Y me junté con las chicas y bueno, ya también hago rollería, hacemos cápsulas de ropa, de lo que sea. Ah, muy bueno, sí. O sea, todo lo que ves es único. Y tres locas, digamos, confluenza, se llama el local, nació acá tres años. ¿De a poco? Claro. ¿De a poco? Bueno, muchas gracias. Gracias, Camila. Gracias a vos. Una galería. Una galería de arte, local 15, que hace de 18 que estamos. Esta sería la sala principal, arriba hay en otras tiendas, con obra de artistas de Rosario y sus alrededores. Muy lindo, veo que tienen un patiecito. Claro, si abrí estamos, vamos mucho frío. Y bueno, acá en el... Y estamos en invierno. Claro, para la semana de la quincena vamos a hacer una intervención. ¿Están a la venta los cuadros? Sí, está todo acá, menos las galeritas, se ven todo. Se destacan en esta galería las detalladas barandas de hierro, los pisos de mosaicos venecianos, las carpinterías artesanales de madera y de hierro y su lucernario. Se conservan aún los cielorrasos artesonados de las salas de la antigua residencia, las escaleras de mármol de Carrara y los pisos de Damero. Bueno, y ahora les voy a estar contando un poco la historia, así que me van a estar viendo como siempre adelante y detrás de cámara, porque la verdad que es inmenso, es hermoso y la gente que trabaja acá nos abrieron sus puertas, así que creo que también está bueno un poco que les contemos no solo yo la historia, sino la misma gente que está todos los días acá. Pero bueno, para contar un poquito más en detalle, primero fue una casa que se dirigía por calle Santa Fe en 1899, cuando se construye, que fue parte de la familia Esquivel. Y luego se hace una segunda etapa, que es la parte un poco tal vez más conocida, que es la que da hacia calle Córdoba, donde nos presentamos y donde ingresamos, que es cuando se inaugura en 1914. Ya esa parte estaba pensada para hacer locales de tienda. Y como verán, tiene una arquitectura hermosa. El día que hoy nos tocó un día de invierno es oscuro, lamentablemente está nublada, así que Coti acompañaba a conocer un poco más el lugar. Pero aún así, miren la luz que tienen las claraboyas, los vitrales, es hermoso. O sea, si no vinieron, conózcanlo, porque la verdad que es muy lindo. Y si estás de visita por Rosario, la verdad que si venís por calle Córdoba y venís a conocer algunos lugares que ya estuvimos mencionándoles con anterioridad en otros microcultos, que los invito a que los vayan a ver, tienen que pasar por acá a conocerlo. Así que vamos un poquito más allá a conocer la historia, obviamente por las personas que trabajan acá. Estamos con Javier, el dueño del local de Kras, entre otras cosas. Ahora estamos mostrando este local puntualmente, que tiene como verán un montón de cosas que son sumamente interesantes. Así que bueno, dejé un poco de chácharas, vamos que nos cuente un poco de él. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos un poco de qué se trata este lugar. Bueno, Kras es una librería que se dedica más que nada al material gráfico e ilustración de producción local, de producción argentina y alguna que otra cosa de producción europea. Pero sobre todo el mundo del dibujo y el mundo de la editorial independiente, de los artistas locales, es un poco eso. Mezclado un poco con cultura pop o con objetos o con pequeña regalería. Esa es la idea del local. Bien. Y vi que tienen también un taller de dibujo, ¿puede ser? Se dan, se presta el espacio a talleres, sobre todo para que hagan muestras. Hay un taller del pasaje pan, que también es un taller literario, que hago a las veces de espacio para que ellos puedan hacer el taller. Y sobre todo me dedico a hacer eventos, desde muestras hasta ferias, alguna que otra cosa, dentro del marco del pasaje. Acá en el patio de afuera, como yo también soy el dueño del barcito de acá al lado. Un poco armamos cosas en conjunto. Así que generalmente yo hago cosas los días miércoles con el bar. Ahora estamos en receso de invernal, pero con el bar hacemos los miércoles un día de Bermud y a su vez sumamos acá adentro una muestras en el marco de eso. Cosa de traccionar con el bar y traccionar un poco desde acá. Claro, traer a la gente desde distintos lugares. Intentar que también se sumen los otros espacios del pasaje, que también hacen muestras, eventos y cosas así. Y eso es un poco la idea del espacio. Está muy bueno. Bueno, entonces vamos a recorrer un poquito más el lugar, si les parece. Tiempo después, el español Andrés Pan, quien tenía otros importantes inmuebles en el centro, adquirió la propiedad. En sus últimos años, el hombre de la Coruña vivió en los altos del pasaje a la vez que tenía en la planta baja un almacén de ramos generales. Me encanta, por favor, lo que es este lugar. Y aparte va a tono con tu local. Me encanta. Me encanta. ¿Cuál? ¿Qué? 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 Bueno, acá funcionamos tres marcas. La mía, que es Mamupia, que es todo acá, toda la ropita la hago yo. Mary de Blanca Bebé, ya tiene tejidos y más de lo visto a lo visto. Y algunas cositas también de Noni Nana, que son juguetes de madera. Tipo Montessori son. Sí. Está siempre abierto el público. Realmente, en mi caso, yo no lo sabía, creo que Coti tampoco. Nos abrieron las puertas para conocer un poco más de lo que era la casa. Yo quiero que vean esto. Acá hay una chica que hace reiki. En este momento está cerrado, pero bueno. Es hermoso. O sea, tenés que venir un día directamente solo a conocer el pasaje pan. Dedicártelo enteramente a conocer el lugar. Me encanta. Hermoso. Tengo mi espacio acá de maquillaje, arte y estilismo. Que ahora, bueno. Ay, me encanta. Hay una chica que está trabajando. En este momento. Que no salga yo. Chica, por favor. Que no, no. No estoy en condiciones de salir. Hoy vine a ordenar y limpiar un poco. Hay una colega que está maquillando en el estudio. ¿Qué tal? Perdón. ¿Están justo en clase? Yo creo que están acá de visitar. Están contentas de verlas. Ay, bueno, Connor, gracias. Vengan, chicos. Así los hacéis. Pero está bueno que se vean trabajando. ¿Qué están haciendo? Ya, aparte de tomar más. No, no, no. Si ya terminamos de leer. Yo vine. Mirá, acá hay una publicación de ella, que es la autora, de ella y bata. Ah, mirá, qué hermoso. Estos son libros míos que acabo de presentar hace muy poco. Soltero y sin descendencia, en su vejez cedió su propiedad al London and River Plate Bank a cambio de una renta vitalicia. Sin embargo, no pudo disfrutar de ella más que por unos meses. En la década del 30 del siglo pasado falleció despertando grandes suspicacias y dando paso a una fantasmal historia. Quienes transitan el lugar aseguran que se escuchan pisadas y susurros de este hombre cuyo espíritu todavía ronda por allí. Espero que les haya gustado lo que fue un poco la historia, mostrar los locales, hablar con gente que, bueno, que trabaja desde acá desde varios años, algunos desde hace un poquito menos. Y como les contaba, arranca en Córdoba y termina en Santa Fe. Así que nos pareció una buena idea, además de mostrarles todo el recorrido y su historia, empezar de un lado y terminar desde el otro con la Asociación Rosarina de Esperanto acá en Rosario, detrás a mis espaldas. Así que, bueno, eso es todo por el día de hoy de lo que es microculto. Recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos como tour de sabores y turismo. Nos vemos la próxima.